Un hombre fue encontrado muerto este martes 13 de agosto en la comunidad Cuava Arriba de San Francisco de Macorís. Se trata de un hombre conocido como Horacio García, cuyo cadáver fue encontrado en estado de descomposición en un lugar denominado La Langunita, en la represa Cuava Arriba, luego de ser ultimado por Ramón Abreu Mejía, apresado este miércoles por la Policía Nacional. Agentes de nuestra Policía Nacional apresaron a un hombre luego de que éste le quitara la vida a otro hombre, el cual se encontraba desaparecido desde el día 3 de este mismo mes, aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Ramón Abreu Mejía, de 40 años, quien reside en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad. Según el reporte preliminal, indica que Ramón Abreu fue apresado por éste quitarle la vida a Horacio Ventura García, de 42 años, quien residía en el sector San Pedro de esta ciudad, ya que según el hermano del obsesio, el nombrado Lincoln Antonio Ventura, éste fue la persona que había salido de pesca con su hermana. También indica el reporte que al ser cuestionado el detenido, manifestó que ciertamente en horas de la noche del sábado 3 de este mismo mes, invitó al obsesio a pescar y que se fueron para una loma del paraje La Lagunita de la sección Arajo Dulce de esta jurisdicción y en una zona deshabitada con un revólver que portaba, le dio un tiro en la cabeza dejándolo muerto en el lugar. Agregó además que cometió el hecho porque ellos eran primos y le daba confianza en la casa y aún así sostenía relaciones con su mujer. El detenido al ser cuestionado mientras era trasladado al comando noreste de la institución del orden, admitió el hecho y asegura que fue en defensa propia. ¿Qué pasó entre ustedes? En defensa propia. ¿En defensa propia? Pero según la policía dicen que tú estabas celoso. No. ¿Que fue por motivos de celos? No. ¿Qué acertamiento tenían ustedes? ¿Cierto que eran familiares? Sí. ¿Qué eran ustedes? ¿Primos? Primos. ¿Cómo pasó entre ustedes entonces? Me querían matar. ¿Una discusión? Sí. ¿Pero supuestamente ustedes salieron primero de pesca junto a los dos? Hubo una discusión porque él quería ir a quemar a unos creyentes que tenía para allá, para el campo. ¿Qué te expresó él? ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo él? Que íbamos a eso era. ¿Qué íbamos? Íbamos a eso era. Ya. ¿Entonces cómo se produjo todo? ¿Tú le diste el disparo? Es una discusión que tuve yo. ¿Le diste el disparo a través? Sí. ¿Te puedo sepultar? No. El cuerpo del hoyo exciso permanecía en el lugar donde fue encontrado y fue este miércoles cuando las autoridades correspondientes se presentaron al lugar para realizar el levantamiento. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.